DRAGON BALL CHENOVERS 2 La original, la real, la que todos conocemos La de que Trunks viaja al pasado, se carga a Freezer y avisa de que en dos años van a aparecer unos androides Y aparecen el Doctor Gero y C-19 Vale, pues no, aquí aparece Célula Adiós, pero ¿por qué aparece Célula? Bueno, se han saltado un poco Pero vaya, Célula sí que tiene que aparecer Adiós Y además, Célula ha chetado, eh Madre mía, en su primera forma ¿A los dos a la vez se va a tragar? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿A los dos a la vez se ha tragado? ¿Ha absorbido a los dos a la vez? Pues muy bien Pues ahí está, Célula perfecta Pero no Esto no... Esto no es así Esto no tendría que haber ocurrido así De hecho, también estaba por ahí Piccolo Lo hemos visto, y C-16 por ahí tirados Efectivamente, eso no ocurre así Claro Joder, el antiguo caído 6 no tiene ni idea, tío Tiene alceímero o algo, este hombre o qué Pero no es lo mismo Se convirtió en su segunda forma Y en su segunda forma se enfrentó a Vegetta Vegetta lo iba a destrozar Y dijo Y Célula convenció a Vegetta para que lo dejase transformarse en su forma perfecta Y Vegetta cogió y accedió Vaya con Vegetta Vaya con Vegetta Claro, ahí lo estáis viendo También es verdad Tiene sentido eso que dice Trunks Pero cómo va a ir Trunks a Antiguo Kaioshin Que Trunks está por allí también Hace más grande, o sea, no se trata de ser más fuerte Así que se trata de ser más fuerte O sea, eso es lo mismo O sea, si no se trata de ser más fuerte O sea, si no se trata de ser más fuerte Y si no se trata de ser más fuerte Frieling no se puede conseguir Lamentar a Tiempo Es una de las consecuencias que ha hecho sin el tiempo Ahora se está atenta ¿Eso es lo mismo? Lógicamente existe esa posibilidad ¿Eso es lo mismo? No, no creo que sea un gran ¿A quién le está diciendo Lerdo? ¿Al antiguo Kaioshin o a Trunks? Pues no lo sé Vale, Trunks puede ayudarme con esto, pero Trunks supuestamente no tiene que estar ahí, tío Pero Trunks supuestamente está ahí, ¿no? Bueno, pues nada, no lo sé, Trunks se va a presentar ahí conmigo y ya está Madre mía, Kaioshin de tiempo va a ir regañando a Trunks Bueno, pues nada, nos vamos a ir para allá, venga Venga, pilla el pergamino, máquina, y nos vamos para allá, vamos a ver qué nos encontramos aquí Pero oye, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar a Célula en su primera forma Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde nos va a sacar exactamente? Célula lo primero que hace es enfrentarse a Piccolo ¿Veis? De hecho está aquí Piccolo Y están los androides No, pero Piccolo se enfrenta primero a Célula y después se enfrenta al androide de 17 Pero ahora no Ahora aparezco yo para enfrentarme a C17 y Célula, ¿dónde está? Madre mía, tío, le han dado poder, le han dado poder a este hombre Pues nada, tendremos que quitar ese poder Vale Vale, está preguntándole sobre Piccolo, sobre Goku, quiero decir Está preguntando a Piccolo sobre Goku Porque el objetivo de estos androides, el único objetivo de estos androides es matar a Goku ¿Qué pasa? Joder, Piccolo, si no te han tocado ¡Hombre! Aquí está Célula ¿Qué tal? Vale ¿Y C17? ¿Qué? Madre mía, que voz tiene Célula, ¿no? Madre mía, pero... Y Piccolo como ha muerto Adiós Piccolo, pero como que adiós Piccolo Pero Piccolo cuando ha muerto Pero, no, no entiendo nada C18 y C17 me están ayudando Pero C18, vete de aquí Y C17 también se tendría que ir, pero no se va a ir, ¿verdad? Vale Aquí está Ahora es cuando aparece C16 aquí para plantarle cara a Célula Vale, y los otros dos parece que se va Vale, perfecto Vamos a... Eh, joder, que no le he dado Que no le he dado Madre mía, mira, cómete esto Ya está Ya está, ¿sabes? No hay otra alternativa Estamos toque, tío, le voy a dar C17, no, no, ya está Hasta luego Y esto no lo enseña ¿Ya veis por qué no lo enseña? Porque no son capaces de meter a Célula en su segunda forma, tío Es que son flojos, tío En serio, son flojos, tío Célula en segunda forma es importante, tío Es un personaje importante dentro de la historia Porque es cuando convenza a Vegetta De que lo deje transformarse en su forma perfecta Y es Vegetta el que ayuda a Célula a que se transforme en esa forma perfecta Si no Célula podría haberse lo cargado a Vegetta sin problemas Bueno, Vegetta o cualquier otro Y no, no son capaces de meter a Célula en su segunda forma ¿Tanto les cuesta meterlo o qué? Es que no lo entiendo No lo entiendo por qué no está Bueno De nada, de nada, Drunks Para eso estamos Para ayudar a... A que la historia continúe Como tiene que continuar ¿Por qué? Ah, bueno, C-17, lógicamente no Efectivamente ¿Y cuál es el problema? Claro La historia es esa Pues estaremos atentos Que ellos siguen del tiempo Bueno, estará atento, Drunks De nada, hombre Pues nada Si me das descanso me voy Pero vaya que voy a volver, ¿eh? Voy a volver Porque todavía No voy a acabar el episodio aquí Ni mucho menos Vamos a continuar con la historia Y ahora, pues Me imagino que ya empezaremos Con Célula Perfecto En su forma perfecta Porque Como he dicho Célula en segunda forma Creo que no está Ah, ahora aparece aquí Drunks Y el antiguo Kaioshin Pues como que Se ha pirado un poco, ¿no? Pues nada Hablamos con Drunks Ha habido otro cambio en el pregaminio Me gustaría pedirte Que salgas en la patrullada del tiempo ¿Qué me dices? Pues vamos a ir con la patrullada del tiempo Venga Vamos a la cámara del tiempo Vamos a donde tú quieras Drunks Máquina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos aquí Eh... Célula en forma perfecta ¿Ya? ¿O todavía no? Ojo, ojo Música Música tensa, ¿eh? ¿Qué he encontrado? Los juegos de célula, claro Que al final en los juegos de célula Solo participaron Goku y son banda Uno de los participantes No debería haber estado ahí ¿Quién? ¿Mira? Que está, mira, en los juegos de célula ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A en serio? No, no, no Que sí, que sí Que parece que va a en serio, ¿no? Que está, mira, en los juegos de célula ¿Pero para luchar contra célula? ¿O para unirse a célula? ¿O para qué? Oye, oye ¿Esto qué es, tío? Mira, reino de los demonios Reino de los demonios Será rey de los demonios No, algo así Bueno Reduce la salud de mira Hasta cierto punto O lucha un cierto periodo de tiempo A ver Aquí estáis viendo Célula contra Goku Que es el primer Combate de estos juegos de célula Y... Mira que está aquí Hola, ¿qué tal? Vale, voy con Trunks Vale, dos contra uno Vale, no me parece mal Pues nada, mira Te tendremos que derrotar, ¿no? Por mi honor como un patrullero de tiempo Te tengo que derrotar aquí mismo Dice Madre mía Pero qué honor Qué honor como un patrullero de tiempo, Trunks ¿De qué estás hablando? A Trunks se le va, eh Se le va, se le va Vale, vamos a cargar un poco aquí Mientras Trunks habla ahí con mira No sé de qué hablan, pero bueno Vamos a... Eh, eh, mira No vaciles, eh No vaciles Mira, no vaciles Porque mira Mira lo que te cae, mira Joder Lo he hecho sin querer, eh Lo he hecho sin querer eso Vale, está pillando Vamos a transformarnos en Super Saiyan 3 Aquí con la melena Y venga Mira, ven para acá Eh, eh, eh Cuidado, cuidado con eso Joder Que me he ido para el lado que no era Bueno, da igual Pille igualmente Eh... Decide reducir la salud hasta cierto punto No le tiene que quedar mucho De hecho no le tiene que quedar nada Eh, de hecho acabo de quitar toda la vida Vale, pues... Pues nada, sigo pegándole Ahí está Goku Vale Goku ha terminado ya Y ahora empieza el Songwanda Vale, perfecto Ya era hora ¿Cómo que ya era hora? ¿Cómo que ya era hora? ¿Qué dice este? Todo está preparado ¿Qué tal de hacer? ¡Torra! ¿Qué tal de hacer? Hoy no me lo dejéis así sin saber nada ¿De qué hablan tío? Ya era hora dicho cuando ha entrado Songwanda A luchar contra la célula Pues sabéis que os digo Que vamos a seguir Vamos a seguir porque quiero saber qué pasa aquí Y para hacer también el episodio un poco más largo Vamos a ver qué encontramos ahora Eh... No sé exactamente de qué va todo esto ¿Qué hace Trunks, tío? Aquí el círculo se ha disparado de repente Debe ser la magia oscura de Tauwa Seguro Pues vamos para allá, ¿no? Vale, ahora me toca ir a mí solo Porque claro, Trunks no puede Porque Trunks está ahí En los juegos de célula Alguna sorpresa adicional Alguna sorpresa como meter a C-16 por ahí O alguna de esas Bueno, C-16 realmente también está en los juegos de célula Y de hecho lo acaba montando célula Vamos a ver, vamos a ver Vale, aquí está célula Y están los Célula Junior ¿Y qué? ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ayudar a derrotar a estos, ¿no? Despierta la ira de Song Gohan Pues vale Pues para... A ver, para despertar la ira de Song Gohan Tengo que dejar que Jamsheten se muera, ¿no? Es cuando mueren Bueno, ¿realmente mueren? No, no llegan a morir, ¿no? Bueno, el que realmente muere es C-16 Y es ahí cuando despierta la ira de Song Gohan No sé No sé, bueno Derrotado a célula Junior Perfecto Y vamos a seguir con los demás Vamos a intentar derrotarlos a todos Son tres, ¿no? Ah, no, seis, seis, seis Pero ahora mismo no... Aquí no hay seis Ahora mismo aquí hay tres, ¿no? Ahora mismo hay uno Había tres al comienzo, tío No lo sé Vale, sí, ahí hay otro Vale, no sé si van a ir viniendo o qué Pero de momento llevamos dos Quedan cuatro Debo encontrar el modo de sacarlo Sí, tienes que sacarlo Song Gohan, maquina Tienes que sacarlo Ahora cuando mantenga C-16 Ya lo sacarás Bueno Vamos a cargar un poco el ki Vamos a transformarnos Ojo, ahí está Androido-16 Madre mía Una cabeza parlante Claro, dice una cabeza parlante Porque ahí está hablando C-16 Cuando ya le ha arrancado Le ha arrancado la cabeza de su cuerpo Bueno Vale, vamos allá C-16 No muere C-16 Ah, que no puedo matarlo Pues nada Bueno, ahí está hablando C-16 con Satán ¿Debes hacerlo, Satán? Dónde está hablando C-16 con Satán Pues nada ¿Por qué? Dónde está ¡Nónde está! ¡Roy! ¡Hora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues que te ha gustado el diario, que es el del de mi como. ¡Pues que te hagan bastante! ¡Un gran hilo de la sangre! ¡Qué seguro de la presión! Ahora es cuando Célula pisa la cabeza de C-16 y lo acaba mandando, ¿no? Y ahí es cuando Songwanda se eleva la pinza. Se eleva la cabeza, se transforma en Super Saiyan 2. Y ya llega la batalla final contra Célula. Vale, ahí está. Bueno, yo he contratado Célula Junior y Songwanda contra Célula. Vale, pues nada. Ahí está, perfecto. Esto es lo que deseaba, sí, esto es lo que deseaba, pero has tenido que matar a androides, tío. Eso a mí no me gustó, tío. Es un momento duro, ¿eh? Es la serie. Es un momento que es de los mejores de la serie, sin duda, ¿eh? Cuando despierta la ira de Songwanda, es increíble. Es un momento muy bueno. ¿Célula está viniendo por mí? Pues... No, no es una imaginación mía. Célula está viniendo por mí. Célula, tú te tienes que enfrentar a Songwanda. Déjate de tonterías y déjame en paz. Vale. Queda un Célula Junior aún. Vale. Vamos a ver. Célula Junior. Estate quieto. Estate quieto, tío. Y Célula otra vez por mí, tío. Qué pesado. Songwanda está a punto de morir, tío. ¿Songwanda puede morir? Es que si Songwanda no puede morir y muere, me va a hacerle repetir la misión. Songwanda, no mueras. Songwanda, no mueras. No tienes que morir, Songwanda. Vale, fin. Vale. Perfecto. Perfecto. Menos mal. Menos mal porque Songwanda le quedaba menos... Le quedaba menos a Songwanda. Madre mía. Bueno, ahí tenemos la puntuación. Subo a nivel 48. Y... A ver, ¿se podría alargar esto un poco más? No, a ver, a ver. Vamos a seguir, tío. Vamos a seguir porque creo que solo queda una parte más para acabar esta saga de Célula. Bueno, la saga de los androides. Vamos a seguir. La acabamos ya hoy, aunque sea el vídeo un poco más largo y ya está. Vamos a ver ahora. Aquí estamos, en los juegos de Célula. Bueno, totalmente destruido esto, ¿no? Y Songwanda contra Célula. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero ¿y esta gente qué hace aquí? Derrota 30 a Metal Cooler. ¿Pero de dónde sale Metal Cooler? ¡Madre mía, Metal Cooler! Pero por favor, ¿de dónde salís? ¿Y Songwanda se va a estar enfrentando a Célula o algo? Sí, sí. Songwanda está por ahí, me imagino que enfrentando a Célula. Nosotros también vamos a participar, dice. Célula encantado, claro. Vienen a ayudarte. Vale. 8 de... Me dice ahí 8. Tengo que hacer 8. 8 KO. Madre mía. ¿Quién es este Metal Cooler y por qué hay tantos Cooler? La verdad es que... Tampoco lo sé yo, ¿eh? Tampoco lo sé yo por qué hay tantos Metal Cooler. La verdad es que no, no tengo ni idea. Bueno, Cooler, ¿por qué estás aquí, Cooler? Madre mía, madre mía, que me ha dado en un momento. Es que son muchos, tío. Son muchos atacándome a la vez. A ver, me da Cooler. Dura un poco, la verdad. Cosa que está bien. No lo sé, tío. Son un poco pesados, la verdad. Vale, llevo 5. Son 8. Son 8, aunque al comienzo me decía que tenía que derrotar a 30. A lo mejor son 8, o meten alguna cinemática y... Y después sigue, ¿no? No lo sé, pero son unos cuantos Metal Cooler. ¿Me convierto o qué? Sí, me voy a transformar, tío. Me voy a transformar y ya está. Vamos a seguir. Perfecto, célula, nada. A célula lo dejamos en paz. Y con este van a ser 8. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me voy por ahí? Pues nada, me meto ahí porque sí. ¿Y ahora qué? Me tengo que cargar a todos los demás Metal Cooler, ¿no? Que están ahí en Namek. ¿Es así o no es así? Sí, aquí estamos en Namek. Y aquí va a estar esto lleno de Metal Cooler. Adiós. Contra todos estos a la vez. Adiós. Pero, pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero, madre mía. Vale, han sido 8 antes y aquí son 10. Aunque suman 28, quedarían 2. No sé si se han equivocado haciendo cuentas o qué, pero no me encaja esto. ¿Después voy a tener que cargarme a 2 así porque sí o qué? Bueno, ni idea. Aunque sí tengo idea, voy a pillar, ¿vale? A ver, vamos a transformarnos y voy a usar alguna habilidad o algo. A ver, vamos a usar Big Bang Kamehameha por encima, a ver si se mete alguno por medio. Vale, se ha metido uno por medio. Lo suyo es que se hubiese metido alguno más, pero bueno. Nos hemos quitado alguno de en medio y eso está bien. Vale, van 5. Llevamos la mitad. Queda la otra mitad. Vale, con un combo de estos realmente los quito de medio rápido. La cosa es que me empiecen a atacar todos a la vez y ya eso es un poco más de control. Vale, pues Metal Cooler vas a palmar. Y alguno más, alguno más. Venga, pues otro más. Pues otro Metal Cooler que va a caer. Madre mía con la melena, tío. Lo de la melena es increíble, tío. Ya para Dragon Ball Xenoverse 3, si es que sale algún día, podrían poner transformación también en Super Saiyan 4 o en Super Saiyan Dios o... O yo qué sé. Pero bueno. No, yo creo que el límite de Super Saiyan 3 está bien. No deberían de poner más. Bueno, pues ya hemos acabado con los Metal Cooler, creo. Y según cuando han dado, pues seguirá ahí luchando contra las células. ¿No? Debería. Cargando. Termina de cargar, hombre. Vale, ¿qué me parece Trunks? Vale, Trunks me puede ayudar. Pero... Ahora otros 12. Pero a ver que... Vale, espérate, espérate, que yo había contado mal. Que yo había contado mal. Había contado... Pensaba que eran 20 y no 30. Vale, son 30, claro. 8 de antes, 10 y 12 ahora. Tiene sentido, tiene sentido. Vale, pues nada. Ahora por lo menos tengo la ayuda de Trunks. No van a ir todos a por mí. Sí la gran mayoría, pero bueno. No, 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 no. Eh, Cooler, deja... Cooler, deja de cubrirte. Madre mía, madre mía, Cooler. Pero, pero tío. Deja de transportarte, tío. Qué hombre... Qué tío más pesado. Madre mía. Pero, pero Cooler, venga ya, tío. Venga, ya, ya, ya. Fuera. Venga, cómodo y... Y me ataca uno mientras estoy haciendo como increíble. Vale, fuera. Uno menos. Pero, pero, pero bueno, tío. Es que, es que me atacan y se van y... Y vuelven. Pero, pero, pero para ya de hacer eso. Muere. Ya está. Eh, me está perjudicando que haya venido Trunks, eh. Me la están liando más ahora que antes. Antes yo solo, tío. Estaba a la madre de tranquilo y ahora con Trunks aquí. No paran de liar los culeres estos. Es que no sé qué van a hacer. Vale, ha matado a uno Trunks. Hombre. Ha hecho algo. Eh, eh, cuidado, cuidado con eso. Cuidado. Vale. Se come ahí. La habilidad evasiva. Vale, vale, vale. Vale, y ahora me como yo aquí. No sé cuántos golpes me como yo aquí. Vale. Espera, espera, porque te comes ahora tú un Big Bang Kamehameha por 100. Bastante bueno. Vale, 9 de 12. Vale, vale, quedan 3 solo. Quedan 3 solo y ya está, tío. Qué pesado, qué pesado son los Cooler, tío. Pero bueno. Venga, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Otra vez me la quería liar. Pues no me la lías. Pues no me la lías. Mata a Trunks a uno, mato yo a otro y queda uno solo. Pero, pero tío. Pero veis lo pesados que son. Mira, te vas a comer este combo y ya está. Y te vas a ir para la tumba. Bueno, pues no. Pues mata a Trunks antes a uno. Pues ya está, Metal Cooler. Listo. Por fin, tío. Madre mía. Listo. Madre mía, que estás liando Mirai Towa, por favor. Fin. Fin, pero es un fin relativo. Es un fin relativo. No ha acabado la saga de célula, ¿verdad? No, no ha acabado. Le vamos a dar una más. Le vamos a dar una más, tío. Ya el vídeo va a ser largo. Ya da igual, tío. Voy a acabar la saga de los androides y ya está, tío. Tampoco. Es que, es que, ¿sabéis qué pasa? Que si corto aquí el episodio, seguro que el siguiente, nada más empezar, voy a acabar. Y tampoco, tampoco es eso. El último Kamehameha, padre e hijo. Vale, vale, vale. Esto ya es el final. Ha tardado, ha costado. Pero ya es el final. Vale. Nos enfrentamos a célula que, que, que veis que no tiene la aura morada de siempre. Tiene una aura como, como gris, ¿no? Como, distinta. Gris con blanco. No sé. Yo, yo lo veo distinto. Bueno. ¿Cuánta vida tiene? Pero, ¿cuánta vida tiene célula? ¿Cuánta vida tiene célula? Madre mía. Tiene más vida. Tiene. Esas dos vidas. Y el poco que le he quitado de, de una tercera. Es increíble, tío. Madre. Pues... Pues vamos a luchar. Vamos a luchar contra la célula. Que no nos debería dar ningún problema, ¿vale? Voy bien de nivel. Así que no debería ser difícil. Vale, célula, célula. A ver, estoy diciendo que no debería ser difícil. Así que déjate de tontería, célula. Madre mía. Pero, bueno, pero, pero, bueno. Pero bueno, la que me ha dado. La que me ha dado, célula. Muere ya, anda. Célula. No, no debería haber hecho eso, ¿verdad? No, no debería. No debería, pero da igual, da igual. Ahora voy acumulando un poco el ki otra vez y ya está. Vale, célula, vas a morir. Chocando, ayúdame. No, un poco. Tío, los de la IA nunca hacen nada, tío. Es que es increíble. Es increíble, pero es así. Célula, no me has dado ninguna de las dos. Madre mía, cómo te has esquivado. Estás pillando, célula. Estás pillando. A ver, soy un Super Saiyan 3. Debería de poder. Sin problemas, pero, no lo sé. Como tiene más poder. Oye, 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 oye. Madre mía, que me ha dado en un momento. Son Wanda, son Wanda, son Wanda. Echame una mano. Echame una mano, venga. Son Wanda, que no estás haciendo nada. Madre mía, pero madre mía, que me ha enganchado. ¿Cómo que me ha enganchado, célula? Pero, pero, célula, célula, célula. Tío, ya está, ya está. Qué pesadilla. Son Wanda, podrías hacer algo. Digo yo, es que estamos aquí en dos contra uno, pero, 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 pero célula solo viene por mí. Madre mía, no, no. Está, está achetado, está, está achetado, está achetado célula, eh. Pero, pero, tío, pero, tío, la que me está dando. Pero, por favor, tío. Cuando llevan el aura de ese morada, es que, llevan una estetada encima increíble, eh. Mira, te vas a comer un Big Bang Kamehameha por cien como te acerques. No, no se ha acercado. Pues nada, pues, pues cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, célula. Cuerpo a cuerpo. Ya está. Mira, te meto un choque de metedores aquí. Fin. Pero a ver, pero, pero, pero si está vivo. No, no me digas que todavía hay otro más, tío. No, no hay otro más. Aquí tenemos el momento de la muerte de célula. El Kamehameha de célula contra Edeson Wanda. Edeson Wanda y Goku. El Kamehameha padre e hijo que hacen ahí para destrozar, para matar a célula. Ahí está. Pues ahí está. Por fin, acaba la saga de los androides. Bueno, realmente no hemos acabado en un episodio solo. En el anterior estuvimos ahí con el futuro ese de Trunks. Pero al final solo ha sido un episodio. Bueno, pues ahí está. Ahí está el final. Vamos a ver qué nos cuentan ahora. Y acabamos el episodio de hoy. Que habrá sido, pues, de más de media hora, seguramente. No digo yo que no. No sé cuánto habrá durado, pero tampoco importa, tío. Es que tampoco le iba a dejar a una misión o dos de acabarlo. Hombre, qué tal. No, yo tampoco imaginaba a Metal Cooler ahí por la cara. Es que no sé de dónde ha salido. A ver, a ver, a ver. Gracias a Trunks y a mí, ¿no? Sí, no sé. No sé si a Trunks va a hablar de ahí, ¿verdad? No sé si a Trunks va a hablar de ahí. No, la verdad es que no, ¿eh? Antiguo que yo sí, no. Se lo estaba diciendo a Trunks, pero Trunks no lo ha tenido fácil. Puedo contestar yo por él. Pues nada, por aquí lo vamos a dejar ahora sí. Acabamos la saga de los androides. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.